Bienvenido y bienvenida a Ventana Ciudadana, una mirada al qué hacer de las organizaciones de la sociedad civil en los territorios que trabajan para alcanzar una sociedad más inclusiva y con menos desigualdades. Ya estamos al aire, qué bueno, siempre Eduardo avisándome con tiempo. ¿Qué tal? Amigas, amigos que nos están sintonizando a través de su programa Ventana Ciudadana, sin duda siempre es un gusto para que nos encontremos aquí en este espacio para hablar un poco del trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil en los territorios, por aquellas poblaciones que por lo general no son impactadas de manera positiva en las políticas públicas y que también tienen retos muy grandes que a nivel social se les ponen por diversas condiciones. Así que agradecerles su sintonía, recordarles que estamos a través de Facebook Live, estamos a través de YouTube y estamos a través de la 92.1 en la red ARPAS. Así que nada, agradecerles y bueno, doy paso, aquí estoy en cabina, en las cabinas de ARPAS, con grandes invitados que tienen un trabajo muy fuerte en los territorios y que están trabajando por reivindicar derechos muy importantes. Y ahorita les menciono a quién tengo. Tengo a Carmen Elena Reyes, ella es asociada de la Asociación Nacional de Ciegos Salvadoreños ANSIESAL y también tengo a Nelson Barahona Montano, él es directivo de la misma asociación. Así que nada, agradecerles a ambos por estar aquí en las cabinas de ARPAS. Gracias por la invitación, es un gusto y un placer estar acá para poder dar información acerca de lo que es nuestra institución. Ok, y gracias también Nelson por haber estado aquí, por estar con nosotros platicando aquí en ARPAS. Gracias por la invitación a este grandioso programa. Ok, perfecto. Bueno, como decía, ellos son integrantes de la Asociación Nacional de Ciegos Salvadoreños y vamos a conocer un poco el trabajo que tiene. La primera pregunta, para no sé, para quien quiera responder. Aquí yo no pongo orden de respuesta porque me gusta que platiquemos abierto. Así que ustedes, quien quiera contestar la primera pregunta del examen. Antes está bien, ya se puso nerviosa la niña Carmen. Tienen 50 años, tengo entendido, de estar trabajando como ANSIESAL. Cuéntenme un poco cuándo surge y cómo es todo este trabajo que ustedes están desarrollando. Bueno, ANSIESAL surge en 1972, exactamente el 14 de julio. Esa es nuestra fecha de aniversario. Hoy, en el 2022, estuvimos celebrando nuestros primeros 50 años de existencia en la vida asociativa. Cuéntenme un poco cómo surge ANSIESAL o de qué trata todo este trabajo que tienen en El Salvador. ANSIESAL surge a través de compañeros que ya partieron de este mundo, pero nos dejaron un gran legado. Y ellos se reunían en los parques, en las cafeterías, en las plazas públicas, cuando no había un local accesible para los socios. Entonces, ellos se reunían, como les vuelvo a decir, en las plazas, en los parques. Y poco a poco fueron surgiendo otras alternativas para conseguir un local. Y poco a poco se dieron cuenta que el IRRI tenía casas que había donado la familia Dueñas. Y empezaron a gestionar, a ver si se hacía posible que les dieran un espacio. Y gracias a Dios, ese espacio se dio. Y estamos en el local que estamos ahorita, en la primera avenida norte. Entre la 17 y la 15 calle Poniente, en el barrio San Miguelito. Y si hay muchos propósitos buenos, hemos tenido buenos y malos momentos en la asociación. Pero la asociación es sin fines de lucro para todos los compañeros de baja visión y ciegos totales. Surge para darles un espacio de capacitaciones, de distintas capacitaciones y alternativas para buscar empleos en las empresas. Nace la empresa de Ansiesal con sus salas de masaje. Para darle vida a nuevos trabajos a nuestros asociados. Y así vamos impulsándonos poco a poco. En todo este trabajo, bueno, ya son 50 años de estar haciendo este esfuerzo. Cuéntenme un poco cómo han sido esos retos para que se puedan establecer. Digamos que de alguna manera los países como El Salvador no cuentan a veces con las condiciones y los accesos. Por ejemplo, a un empleo, el acceso físico, digamos, a los espacios públicos. ¿Cómo ha sido ese reto y cómo ustedes han trabajado, digamos, desde Ansiesal para ir, digamos, generando aquellas condiciones poco a poco? Nelson. Bueno, en realidad, desde el inicio de la asociación, desde su creación, el trabajo no ha sido fácil. Como decía aquí la compañera Carmen, ha sido todo un reto la creación de la asociación, su establecimiento, tratar la manera de conseguir un local. O sea, ha sido difícil y aún sigue siendo. O sea, el hecho de que tengamos 50 años de existencia no quiere decir que ya todo esté perfecto. No, 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 los retos siguen. Tenemos ahí que hacer mucho trabajo con la sociedad, con el gobierno, con todas las entidades para visibilizar la cuestión de la discapacidad visual en este caso. Porque, si sabemos, acá en El Salvador, pues hay mucha discriminación, por decirlo de una manera, en todos los ámbitos. Ya sea en ámbitos de gobierno, la sociedad, hay falta de accesibilidad en la ciudad, en fin. Pero el trabajo para establecer la asociación ha sido un largo camino de muchas dificultades, retos. Pero aún así se han ido creando espacios de participación. Por ejemplo, en los años 80, allá por 1982, se creó en la sala, digo, en la Biblioteca Nacional, una sala Braille, que por cierto llevó el nombre de 14 de julio, en honor a la fecha de creación de la asociación. La sala Braille, con algunas dificultades, aún sigue ahí, sigue vigente. Esto ha sido un apoyo para las personas ciegas que han continuado con sus estudios a todos los niveles, en primaria, secundaria, incluso a niveles universitarios. Este ha sido un espacio que ha brindado el apoyo necesario para todas las personas ciegas que han emprendido esa lucha de obtener una carrera académica, un título universitario. Que, por cierto, tenemos en nuestro sector, muchas, muchas personas que han salido adelante con una carrera universitaria. Tenemos psicólogos, profesores, filósofos, matemáticos, bueno, y algún que otro por allí abogado, que también hay personas ciegas que han incursionado en el derecho. Pues, ahí está. Entonces, esta sala Braille ha sido un apoyo para todas estas personas que han necesitado de, bueno, un apoyo para sus estudios, para ir a hacer sus tareas, consultar textos. Pero, bueno, ya en la actualidad hay otras facilidades, pero aún así, el Braille, pues, no lo dejamos a un lado porque sigue siendo nuestra herramienta de lectoescritura, que esa nunca pasará de moda. En fin, la lucha ha sido dura, pero estamos ahí en ello. En 1988, como decía aquí la compañera, pues, de parte del IRRI nos asignaron una propiedad como dato para que pudiéramos nosotros desarrollar nuestro trabajo en la sociedad. Y, bueno, hasta 1999, pues, la asociación sobrevivía con donaciones de empresas privadas, donaciones económicas para los pagos de servicios básicos como agua, luz, teléfonos. Pero, viendo que en realidad eso no era así como suficiente, se optó por crear la sala de masaje, que se le puso como nombre sala de masaje japonés ANSIESAL. Esta sala surgió el 20, quiero ver, no, es el 14 de mayo de 1999. Y ese, como por ser un proyecto productivo, ya una mini empresa, otro reto que se ha tenido que luchar mucho para que la población nos reconozca, nos busque. Al principio, pues, los primeros meses, pues, no se trabajaba y estábamos allí, pues, esforzándonos, pero siempre va adelante. Y ya con el tiempo, con algunos reportajes de radio, televisión, pues, se nos fue reconociendo. Y ya hoy, 22 años después, pues, ya es la sala de masaje japonés. Es como una fuente de ingresos para la asociación, con los cuales cubrimos las necesidades básicas. Todo, teléfono, agua, en fin. Y a la vez, este, un apoyo para todos los asociados, apoyos, este, sociales, va con algunas ayudas que se dan por enfermedades graves, fallecimientos de familiares y asociados. Tal vez no es lo suficiente, pero con algo, este, comenzamos. Entonces, este, también, ya en el 2012, se abrió otra, una sucursal de la sala de masaje japonés, que esa estaba ubicada aquí por el Ministerio de Hacienda. Y sigue, sigue abierta. Este, para los que nos quieran visitar, estamos allí sobre la calle San Antonio Abad, en el número 1962, el teléfono es 2225-9386, vea, por si acaso nos quisieran visitar ahí. ¿2225-9386? 2225-9386. Y cuénteme, esto un poco, Carmen, ¿cómo es que ustedes se preparan para poder dar estos servicios? ¿Cómo ha sido todo ese tiempo de preparación, esas experiencias que ustedes tienen ahora ya con esas dos salas de masaje? Y bueno, ¿y qué más proyectos tienen también? Sí, a través del proyecto Ágora, que está en la Cruz Roja, se dan capacitaciones de distintos emprendimientos. Más que todo el masaje, porque es la fuente de sobrevivencia para las personas ciegas, porque, dada la situación que el Ministerio de Trabajo no nos incluye bien en sus políticas, las empresas a veces no creen en las personas ciegas. Pero la verdad es la cosa de que dice el Código de Trabajo que por cierta cantidad de trabajadores tiene que haber una persona con discapacidad. Por 25 trabajadores tiene que haber una persona con discapacidad. Y es lo que menos hacen las empresas, porque las empresas con pagar la multa lo arreglan todo, pero no es así, entonces ahorita estamos luchando porque se les dé una oportunidad de trabajo a los compañeros ciegos en las empresas, y a través de todas estas capacitaciones que hay en Ágora, han habido capacitaciones de productos de limpieza, de masaje, de computación, porque hoy con la tecnología nos ha tocado ese reto grande de aprender a usar la computadora, a usar el teléfono táctil, que no es tan fácil, pero es un reto. Entonces, así vamos apoyando a los compañeros para que estas instituciones nos brinden ese apoyo y los compañeros van aprendiendo y van tratando de salir adelante para apoyar a su familia, porque no queremos ser una carga, mucho menos en la sociedad, mucho menos en nuestros hogares. Y hay muchos otros retos que sacar adelante, por ejemplo, en lo educativo. En las escuelas hay un gran reto ahorita. Los profesores no quieren agarrar a las personas ciegas ni de baja visión porque ellos dicen, ¿cómo voy a hacer para atenderlo solo a él? Ese es un gran reto porque el Ministerio de Educación tiene que darles capacitaciones a ellos, decirles y al menos darles una orientación cómo atender a las personas con discapacidad visual, porque hay muchos compañeros que por eso dejan de estudiar y tratan la manera de buscar un trabajo, porque como en las escuelas, en los colegios, los miran de menos, ya le digo, pero ahorita hemos empezado ese otro reto también y vamos a tratar de sacar adelante este gran reto. Otro reto también que hay, y lo siento mucho, pero lo tengo que decir, la Escuela de Ciegos, el principal centro de atención a las personas con discapacidad visual. Ahorita les están poniendo muchas trabas a nuestros compañeros para entrar. Por eso los compañeros que vienen de los pueblos, de los cantones, de lejos, no pueden venir a la Escuela de Ciegos porque les ponen un montón de trabas. Les piden muchos papeles que a veces las personas, por su situación económica, no pueden entrar a la escuela porque no pueden traer toda esa documentación que les están exigiendo. Y ese es un reto que ahorita nos hemos tomado como ansiesal para que eso no se dé. Hemos hecho algunas manifestaciones, ya fuimos a salirles a manifestarnos, a querer una audiencia con la doctora Gallardo, la cual no la logramos, pero sí nos pasaron con otras personas. Y les dijimos que este reto de la Escuela de Ciegos no lo íbamos a dejar perder porque la escuela es para los ciegos, no es para otra cosa. Entonces, ahí estamos tratando de sacar adelante estos retos que nos hemos tomado porque el reto de la Escuela de Ciegos no nos va a quedar a nosotros, sino que a nuestros compañeros jóvenes y niños que están en el camino. Nosotros ya salimos de ahí, y gracias a Dios, cuando yo estuve había una rehabilitación buena y es la por la cual ahorita estamos luchando. Y yo me he puesto ese reto de que no voy a dejar que esto quede en el fango. También decirles que la primera dama ha dicho que va a ser una ley de inclusión. Ella la quiere hacer a su manera. Y la ley de inclusión hacia las personas con discapacidad, esa ya está hecha. Esa ya está hecha y no la pueden deshacer como está. ¿Por qué? Porque nosotros hemos luchado por años por esta ley. Ahorita lo que necesitamos es que el señor presidente, que el reglamento, ese necesitamos. Pero ¿por qué no lo quieren dar? Nos tienen que decir el por qué no nos quieren, él no quiere aceptar eso. Pero no nos dan ninguna explicación. Por todas esas cosas, estamos luchando día a día y tenemos que salir adelante. Por todos nuestros compañeros que están en todo el país, porque en todo el país hay una población grande. El CONAIPD tiene un gran reto de tomar ese reto de consultar cuántas personas con discapacidad visual hay a nivel nacional, pero es lo menos que hace. Y es por lo cual ahorita nosotros ya mandamos cartas. Ya mandamos cartas las cuales no hemos tenido una respuesta. Gracias a Dios que ahorita al Ministerio de Gobernación le mandamos una carta y el jueves tengo una reunión bien importante en Gobernación para todos estos retos que nos hemos tomado y nos hemos echado al hombro. Importante todo el recorrido que nos comenta. Carmen, cuéntenme también cuáles son esas expectativas, porque claro que durante tantos años hay cambios en la función pública, alcaldes, diputados y algunos trabajos como esta ley, como se pueden ver alterados o afectados. Cuéntenme un poco qué hacen desde ANSIASAL para seguir aportando ideas para la creación de políticas públicas. En este caso de la ley, ¿qué participación tuvo ANSIASAL y el aporte que dio para que la gente conozca el trabajo que ustedes hicieron en ese marco? Sí, hemos aportado mucho sobre la ley de inclusión. Nos hemos dado un gran reto a través de la ley de inclusión. Al principio se hizo de una forma, después se cambiaron otros temas y así hemos ido hasta que logramos un 14 de mayo que la ley la aprobara la Asamblea Legislativa en aquel entonces y sí la aprobaron, pero ahora, como dice usted, con los nuevos gobiernos, ellos le quieren dar otra forma a la ley. Entonces, la ley ya está establecida, la ley ya está ahí, pero yo no sé por qué la primera dama le quiere dar otra función a esta ley. Entonces, la verdad de las cosas es que no vamos a permitir eso, sino que nosotros lo que queremos es el reglamento de la ley, porque a estas alturas ya se pasó el tiempo que el presidente hubiera aprobado este reglamento y yo no sé por qué no lo quieren aprobar. ¿Cuál es la traba que hay allí? Entonces, nosotros estamos en esa lucha y ahorita le hemos mandado una carta a la primera dama y ojalá que ella sea sensible hacia la población con discapacidad, porque no es posible que ella hable de la niñez, de nacer con cariño. Y si habla de nacer con cariño, ¿cómo es eso que ella quiere renovar la ley de inclusión si ya está hecha? Don Nelson, cuéntame un poco también de esos trabajos que ustedes han hecho en ese marco. La ley, ahora en este caso se trata de las personas con discapacidad en general. La ley ya está hecha, está aprobada, todo está bien. El problema está cuando se trata lo económico, cuando ya es cuestión de dinero, ahí es que existen ya las grandes dificultades. Por ejemplo, según la ley, todas las instituciones de gobierno deben de destinar un porcentaje destinado para las personas con discapacidad en general. Si hablamos del Ministerio de Salud, tiene que destinar una cantidad para ese fin, y es poca, no es mucho. Creo que el porcentaje quedó en el 2% o 2.5% del presupuesto general de esa institución, de cada institución. Ese porcentaje lo tienen que utilizar para hacer adaptaciones razonables, se dice, para crear accesibilidad, para todo lo que tenga que ver con las personas con discapacidad. Por ejemplo, si van a rotular, por ejemplo, los pasillos, las puertas, para que una persona ciega pueda saber qué puerta, qué dirigirse solo, entonces tiene que mandarle poner el sistema braille, para eso tienen que destinar una cantidad. Si no tiene rampas para que acceda una persona usuaria así de rueda, igual tiene que mandarse la rampa. En fin, para eso es ese porcentaje del presupuesto de cada institución. Pero ya cuando llegamos a ese punto, es que ya las instituciones como que no están dispuestas a invertir, a destinar dinero para ese fin. Y todas las instituciones de gobierno, incluso las alcaldías, deben tener ese porcentaje destinado para las personas con discapacidad. Pero cuando llegamos a ese punto, es que ya no se entretienen las cosas. Hay otro punto que se llama el tribunal sancionador. Este tribunal se debe encargar de sancionar a todas aquellas instituciones que no cumplen con la ley. Ahí hay un rango de multas. Pero el gobierno no quiere crear ese tribunal sancionador. Y le va dando prórroga, más prórroga, y no sube. O sea, sin presupuesto y sin tribunal sancionador, pues la ley está muerta. Ya dos minutos, me dice Eduardo, ahí el compañero en cabinas. Pero rápido se pasa el tiempo. Ya ven, uno siente que acaba de saludar y ya está terminando la entrevista. Porque sin duda que las pláticas son muy enriquecedoras. Así que, bueno, no me queda más que, en primer lugar, agradecerles por haber estado con nosotros aquí, con nosotras aquí en Arpas. Y hablar un poquito del trabajo que ustedes tienen. Recordar los números, 2225-9386, ¿verdad? En la sede central, 2222-6065. Para las personas que quieran irse a echar un masajito. Ya voy a llegar yo por ahí, al San Miguelito. Ahí están, ¿verdad? Llegado a las clínicas, está André. Ahí vamos a llegar, nos vamos a ir a echar un masajito, vamos a seguir platicando. Porque también es importante que apoyemos estas iniciativas. Para que sigan, ya ven, todo el trabajo que han hecho a través de las legislaciones y el aporte que han dado y la incidencia que han generado. Para que se tenga un paso como es esta ley y este tipo de legislación. Así que nada, gracias, Carmen, por haber estado aquí. ¿Y otro mensaje que quieras dar? Sí, en primer lugar, darle gracias a Dios. Gracias a Dios porque nos iluminó la mente a ustedes y gracias a ustedes por habernos invitado. Ha sido un gusto, un placer haber venido acá y dar la ponencia de todo el trabajo que tiene ANSIESAL e invitar a las personas que tengan una persona con discapacidad visual a que se animen a llevarla a la escuela de ciegos y si no, buscar la Asociación Nacional de Ciegos ANSIESAL para poderlos apoyar en cualquier situación. Gracias. Nelson. Gracias por haberlos invitado a este programa y sí, reiterar la invitación a las personas con discapacidad visual a que salgan, que salgan, que busquen una asociación, en este caso ANSIESAL, para visibilizarnos, para salir adelante. Creo que una discapacidad no es razón para estar marginados allá en nuestro lugar, en nuestra casa. Pues hay que salir, hay que trabajar, hay que estudiar y hay que trabajar por la familia, por la sociedad, hay que aportar a este país. No importa que uno tenga una discapacidad, la que sea, pero siempre podemos trabajar, siempre podemos salir adelante por nosotros mismos. Perfecto, no me queda más que agradecerles y sin duda quedamos para una próxima hoy, para que ahí ya nos pongamos de acuerdo, porque creo que es interesante que tengamos esta, a través de este espacio Ventana Ciudadana, el conocimiento, que la gente conozcamos, que vale el trabajo que realizan, en este caso ANSIESAL, por estos esfuerzos y reivindicar estos derechos, porque aquí en este país, como El Salvador, el tema de la inclusión es complicadísimo y las deudas son bastantes, que yo creo que nos hubiéramos podido quedar hablando aquí hasta la una de la tarde, hablando de tantas deudas y de tantos retos, pero vamos a tenerlos en cuenta para otro espacio. Agradecerles, amigas, amigos, también a ustedes, agradecerles por su sintonía y por estar pendiente de la red ARPAS a través de Facebook Live y de YouTube y por supuesto a través de la 92.1 en San Salvador. Así que nada, estén pendientes, recuerden todos los lunes y jueves a las 10 de la mañana siempre llevamos este espacio para que platiquemos un poco. Así que estén pendientes de las redes. Hasta la próxima. Ventana Ciudadana Una mirada al quehacer de diversas organizaciones de la sociedad civil. Ventana Ciudadana Recuerda sintonizarnos lunes y jueves a las 10 de la mañana a través de la red informativa de ARPAS.